Hoy vamos a hablar de GitHub Actions, vamos a hacer una pequeña clase para que aprendáis GitHub Actions, para que sepáis lo que son Continuous Integration, que además es muy importante porque también integrar los cambios y ir evolucionándolo y hacerlo rápidamente para asegurarnos que estamos enviando bien el código, lo estamos testeando para desplegarlo, pues es crucial. Así que lo que vamos a hacer hoy es una pequeña clase, vamos a presentar GitHub Actions, vamos a ver unos cuantos workflows, unos truquitos para que los sepáis y obviamente no vamos a tener tiempo para que los dominéis ahí al detalle, pero no te preocupes porque por suerte vas a tener el pedazo de curso de Juan José Torres aquí en Platzi que con un montón más de tiempo vas a poder disfrutarlo. Y así os presento un poquito lo que vamos a hacer hoy, que vamos a poner Continuous Integration con GitHub Actions en un repositorio que yo ya tengo por aquí y así vamos a darle un poquito de vidilla. Primero, lo más importante es saber qué es Continuous Integration y por qué esto es importante. A ver, integración continua es un concepto que depende de dónde los uses y quién te los diga, pues depende de una cosa diferente. Literalmente, lo que quiere decir la integración continua es cuando se están fusionando los cambios continuamente en tu repositorio. Cada vez que estás haciendo un commit lo estás subiendo en tu repositorio, eso diríamos que la integración continúa. Pero popularmente, tal y como lo conocemos técnicamente, es en realidad lo que hacemos después. Una vez que estamos introduciendo esos cambios en nuestro repositorio, vamos a querer mantener nuestro código limpio, mantenible, asegurarnos que funciona correctamente, construir los paquetes o desplegarlo a producción, todo este tipo de cosas. Eso sería ya lo que entendemos popularmente como integración continua. ¿Y qué nos va a ayudar para hacer esta integración continua? Pues herramientas como GitHub Actions, que lo que nos permite es automatizar un montón de tareas que de otra forma haríamos manualmente y lo hace muy complejo. Ahora, lo que vamos a tener es que cada vez que nosotros enviemos cambios a nuestro repositorio con las GitHub Actions, vamos a automatizar una tarea. Por ejemplo, hacer el testing, lintar nuestro código, asegurarnos que lo podemos desplegar perfectamente. Hay cosas que incluso podemos hacer en paralelo, que podemos hacer temas de analítica. Se pueden hacer mil millones de cosas. Al final, en integración continua podéis utilizar esta herramienta, pero hay muchas más. Lo interesante de las GitHub Actions es que son parte de GitHub, que ya está muy bien integrado dentro de la plataforma de las herramientas, como lo vamos a ver hoy, y que tiene una capa gratuita. Eso te lo voy a enseñar ahora. Pero fíjate cómo funciona. Lo primero es que vosotros sois quienes vais a decidir cuándo funcionan estas acciones. Porque le podéis decir que sea cuando se hace un merge a producción, a una rama en concreto, cuando se hace una pull request. Esto lo vamos a ver hoy. Además, tenéis diferentes sistemas operativos, Linux, MacOS y Windows, porque claro, hay proyectos de todo y por lo tanto vais a poder elegir diferentes sistemas. Además, vais a tener la visibilidad en todo momento de si ha fallado algún trabajo en concreto, cuánto tiempo ha tardado, y hacer que si está todo en verde, o sea, que si todo ha ido ok, vais a poder mergear, fusionar esos cambios. Tenéis un montón de cosas, acciones, un marketplace, que también lo vamos a ver hoy. Y os quería comentar el tema del pricing, que yo entiendo que el dinero preocupa. Lo bueno que tenemos con las GitHub Actions es que son gratuitas para todos los repositorios que son públicos. Y además lo tenéis tanto para Linux, para Windows y para MacOS. Aquí tenéis como toda la información de los que tendríamos en la capa gratuita, que tenéis como minutos gratuitos o que son totalmente gratis para repositorios públicos. Para los que son privados, que esto normalmente es lo que utilizan las empresas, sí que es verdad que hay que pagar un poquito. Pero se paga por minuto, que por eso va a ser importante también que los optimicéis mucho. Y si no, pues nada, lo hacéis público y ahí lo vais a tener disponible para que no tengáis ningún tipo de problema. Entonces, esto serían las GitHub Actions, pero yo creo que lo mejor es que veamos cómo funcionan, para verlo a ser en funcionamiento y por eso yo ya tengo un repositorio que en realidad no era mío, es un proyecto que alguien, que era de un vídeo mío, alguien hizo un fork, es este, lo hizo Rage Hardrack, que era para aprender TDD y me ha parecido interesante porque ya tenía testing, ya tenía el código y he pensado, mira, pues voy a hacerle un fork, me voy a traer todo el código, pero a mi organización y así vamos a poder estar añadiendo diferentes cositas, en este caso las acciones. Cuando entras a un repositorio de GitHub, como te decía, están muy bien integradas las GitHub Actions y entre las diferentes pestañas que tienes arriba, una de ellas es las Actions. Así que lo puedes dar aquí, Actions, y ya vas a ver que tienes como un montón de posibilidades. Vamos a ver esto porque ya nos está dando como una sugerencia según el repositorio. Ya detecta que según el código, pues si es de JavaScript, de TypeScript, todo lo que sea, ya te va diciendo, oye, pues deberías utilizar esto, deberías utilizar lo otro. Ya nos está dando diferentes opciones. Puedes buscar más, o sea, si le das aquí a las workflows, ¿vale? Y buscamos, por ejemplo, Node, le damos al Enter, nos va a dar también otras posibilidades de qué es lo que queremos hacer. Publicar un paquete de Node.js en GitHub Packages, publicar un paquete de Node.js, pero en este caso sería para NPM, desplegar una aplicación de Node.js a Azure. Tienen un montón ya preestablecidas. Por ejemplo, esta que sería como la más sencilla, que es para construir y hacer testing de un proyecto de Node.js con NPM. Le darías a configurar, solo con este botón, y ya nos estaría creando este primer workflow. Un workflow sería un flujo de trabajo, donde vamos a tener diferentes etapas o trabajos que vamos a poder hacer dentro, que le vamos a ir indicando para automatizar esas tareas que decíamos. Este código que estamos viendo aquí, que a lo mejor dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué es con tabulaciones? No entiendo nada. Bueno, no te preocupes. Esto es lo que se le llama YAML, ¿vale? Es un lenguaje que funciona por tabulaciones. Así que por eso no ves ninguna llave, queda bastante más limpio, aunque también hay gente que lo odia un poco por esto, ¿no? Porque como funciona con tabulaciones, pues hay gente que esto no le gusta. A mí ni me gusta ni me desagrada. Es lo que hay y nos tenemos que adaptar. Ahora, podemos ver primero el nombre que tendría este flujo de trabajo, que es Node.js.ti. Esto será importante luego para identificarlo fácilmente de forma visual. Aquí puedes poner lo que tú quieras. Podríamos poner lo que queramos, ¿vale? Ahora verás dónde está el nombre. Y nos dice también cuándo se tiene que ejecutar este flujo de trabajo. Pues cuando se hace un push en la rama main o cuando se hace una pull request en la rama main. Esto por ahora lo vamos a quitar, luego lo añadiremos. Ahora le vamos a identificar los trabajos que tenemos que hacer dentro de este flujo de trabajo. Y podemos tener más de uno. En este caso vamos a poner solo uno, que se llama build, pero este nombre no siempre se tiene que llamar así. Este es el nombre que define ese trabajo. Aquí podríamos poner lo que queramos, ¿eh? Queramos. Vamos a poner platzi, ¿vale? Vamos a poner platzi. Luego le tenemos que indicar en qué sistema se tiene que ejecutar. Porque como te he contado anteriormente, tendríamos tanto Ubuntu, tendríamos Linux, MacOS. Tenemos diferentes máquinas. Y de esas máquinas incluso tenemos diferentes versiones de Ubuntu. Pues aquí si pones la latest, que no es buena práctica, ya te lo digo. Porque esto lo que siempre va a hacer es utilizar la última versión del sistema operativo. Pero claro, te vas a querer asegurar cuál es la versión que te quieres utilizar en concreto. Por ahora la vamos a dejar en latest, porque en el curso de esto te lo van a explicar mucho mejor. Pero tened en cuenta esto, que siempre vas a querer tener fijada la versión, porque si utilizas la última, vete a saber, igual se rompe algo. Esto, que es la matriz, lo vamos a ver después. Por ahora te lo elimino para que no te líes. Y aquí tendríamos como los pasos para utilizar diferentes actions, que también veremos después. El nombre de lo que queremos hacer en este paso. Aquí hay diferentes cosas. Por ahora lo vamos a simplificar, ¿vale? Porque no queremos ahora ver todo esto. Lo queremos construir poco a poco. Por ejemplo, aquí en este job que tiene que funcionar en Ubuntu, lo que vamos a quitar todo esto, vamos a hacer un paso muy, muy, muy sencillo. Vamos a decir que en los steps vamos a poner un nombre que sea Hello World, ¿vale? Hola Mundo. Y aquí es que puedes hacer lo que tú quieras. Puedes ejecutar lo que te dé la gana. Vamos a decirle run y voy a decir, oye, pues quiero ejecutar un eco que sea Hello World, ¿vale? Porque, total, esto es nuestra máquina. Con nuestra máquina hacemos lo que queramos. Así que vamos a intentar ejecutar esta. Fíjate aquí, le damos a commit changes ya para que nos cree este archivo. Y es muy interesante para que lo sepas que aquí también tienes un montón de posibilidades. Tienes la documentación que te va a dar un montón de pistas de cómo funcionan. Y también tendrías aquí el marketplace porque hay otras acciones que puedes utilizar dentro de tu propio workflow. Hay acciones ya preestablecidas que luego veremos cómo funcionan. Vamos a commitear los cambios, ¿vale? Vamos a crear este primer fichero. Fíjate dónde mete el fichero. Lo mete en una carpeta especial .github dentro de workflows, que puedes tener más de uno. Y dentro tenemos el node.js.yaml. Aquí es donde ha creado este workflow que hemos hecho con este tutorial. Ahora lo modificaremos a mano. Y un cambio que vamos a ver ahora es que tenemos ahora este check. Ha aparecido un check aquí que pone que ha sido un éxito. O si vamos directamente a actions, también lo veremos. En actions, ahora ya no nos sale el tutorial. Nos sale un workflow con el nombre que pone create node.js.yaml. Este sería el nombre del commit. Pero fíjate lo que queramos. Este nombre es el que le hemos puesto nosotros. Si entramos aquí, lo que queramos. Vamos a tener aquí más información en esta acción. ¿Vale? Aquí tenemos el nombre del job que yo le he puesto, que es Platzi. Que podría ser el nombre que vosotros queráis. Y tenemos como los pasos que ha hecho nuestra acción. Aquí tendríamos, el workflow nos da alguna información, lo que ha utilizado. Este hello world, lo que yo he hecho con el echo hello world, hello world. Y que ha completado el job. Y ya estaría, ¿no? Bueno, esto sería la primera acción mínima. Pero obviamente lo vamos a decir que haga más cosas. Yo ya me he clonado el repositorio. He instalado las dependencias. Y ahora voy a abrir el repositorio. Y me voy a traer los cambios que deberíamos tener por aquí. Voy a hacer un pull de todos los cambios. Y ya tengo aquí el workflow. ¿Vale? Este que he creado. Importantísimo. Para utilizar, para trabajar con GitHub Actions, te recomiendo mucho que te instales la extensión de GitHub Actions. ¿Por qué? Te va a ayudar un montón. Primero, porque puedes ver en la Visual Studio Code, puedes ver aquí cómo se ejecutan tus acciones, el resultado y todo. Es maravilloso. Y por otro lado, también te va a ayudar cuando escribas aquí Actions, porque si no, suele ser bastante complicado. Por ejemplo, si yo ahora aquí pongo A, fíjate que me da como un error. Oye, tiene que utilizar, como que te va a chequear si existe realmente eso, si lo estás tabulando correctamente. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer más pasos. Podríamos poner name y le decimos, dime la fecha. Y le decimos, vale, run date. En este caso, podemos utilizar este comando de Linux porque estamos en Ubuntu. Así que cualquier comando de Linux que tú quieras utilizar, como mostrar el contenido del directorio. Al final es una máquina y ahí vamos a tener contenido que podemos mostrar. Esto serían como tres cositas más que podemos hacer. Importante. Fíjate que para indicar cada paso, tenemos que utilizar como este guión. Este guión es como si fuese una lista donde estamos diciendo, esto es un paso, este es otro paso y esto sería un tercer paso. Así que es súper importante que lo tengáis ahí claro. Muy bien. Pues ponemos aquí esto, dime la fecha, añadimos aquí, vamos a pushear y vamos a hacer Add Steps. Y sincronizamos los cambios. Al subir estos cambios, lo vamos a poner por aquí, MiduDev, Aprender TDD. Fíjate que está como en amarillo porque está pendiente, ¿vale? Está en pending, pero en unos segundos automáticamente se cambiará en verde. Si no, pues lo puedes refrescar aquí. Verás que ahora ya está en verde. Esto es porque ha funcionado correctamente. Nos vamos a los detalles y estos tres pasos que he hecho. Ya tengo aquí el dime la fecha, que está ejecutando correctamente. Está dando aquí la fecha. Tendríamos muestra del contenido del directorio. Aquí tendríamos el contenido del directorio. Con que tenemos que podemos listar los archivos. Lo malo al listar los archivos es que fíjate que sí, que estamos aquí viendo los archivos que tenemos en nuestra máquina donde queremos ejecutar acciones, pero resulta que está vacío, que no hay nada aquí. O sea, aquí fíjate que está totalmente vacío, no hay nada. Así que lo primero que tenemos que hacer es conseguir el código de nuestro repositorio. Para hacer eso, podríamos hacer un montón de cosas. Podríamos hacer un git clone, podríamos ejecutar el comando, porque como ya tenemos acceso a la máquina, podríamos empezar a hacer un montón de cosas. Pero por suerte, tenemos ya como un montón de utilidades que ya están establecidas que nos van a ayudar un montón. En este caso, fíjate que es un marketplace de extensiones. Aquí tenéis la posibilidad de buscar de todo tipo de acciones de cosas que queréis hacer para desplejar en GitHub Pages, para hacer comandos remotos en SSH. Hay un montón. Por ejemplo, una que nos va a interesar es la de checkout, porque queremos hacer un checkout de nuestro repositorio en nuestra máquina. Queremos recuperar el código del repositorio. Fíjate que esta que pone aquí como un verified, estas son las más importantes o que son oficiales de la propia GitHub. Y en este caso, para utilizarla, fíjate que le puedes dar aquí use latest version y te da como lo mínimo necesario para poder utilizarla. Aquí queda un poco, es un poco difícil entender exactamente cómo funciona, pero por suerte, en los propios Ritmi, cuando entras aquí, vas a ver que tienes un usage. Y aquí tienes toda la información con todos los parámetros que puedes utilizar y que en el curso seguro que vais a ver un montón de posibilidades. En este caso, no lo vamos a hacer muy complejo. Lo único que vamos a querer decir es que quiero utilizar esta Actions Checkout versión 4. Y esto, ¿dónde lo queremos utilizar? Siempre lo vamos a querer utilizar dentro de los steps. Y normalmente va a ser lo primero que vamos a querer hacer, porque queremos utilizar esta acción y luego continuar con el resto. Ahora, esta acción ya, que en este caso hace específicamente lo del Checkout, que es traerse la información del repositorio donde estamos ejecutando este workflow, hay un montón de acciones que hacen cosas muy distintas o incluso la configuración puede cambiar totalmente. En este caso, solo con este cambio, vamos a poner use actions Checkout. Solo con este cambio, si volvemos a nuestro repositorio, que ahora lo veremos otra vez en amarillo, con el cambio este, aquí debería aparecer en un momento en amarillo. Bueno, que no lo pone, no salía en amarillo. Ahora, bueno, no sé por qué ha tardado. A veces tarda un poquito, ¿ves? Ahora sí que sale como un pending. ¿Ves? Esto que se está ejecutando, que está en progreso. Cuando termine, pues estará en verde. Vamos a ir entrando. Ah, ya ha terminado, porque es que tarda unos segundos. Fíjate que ahora cuando decimos muestra el contenido del directorio, ahora sí que tenemos la información del repositorio. Y eso es porque ha ejecutado la acción del Checkout, que la tenemos justamente aquí, que lo que ha hecho es traerse nuestro repositorio. Claro, nosotros no solo queremos traernos nuestro repositorio, también queremos hacer cosas en nuestro repositorio. Queremos hacer una build, queremos instalar las dependencias, todo este tipo de cosas. Y para ello necesitamos Node.js. ¿Cómo podríamos hacerlo? De nuevo, estamos en una máquina, podríamos instalar Node.js de forma manual, pero esta no es la idea. Obviamente hay un montón de proyectos que necesitan Node.js. Nos vamos al Marketplace y vamos a buscar aquí, en este caso, Node. Y ya vamos a encontrar, si buscamos un poquito, Node.js. Aquí no nos aparece, si no vamos a poner Setup Node, porque será más fácil. Vale, aquí sí que lo tenemos. Ya cuando veis el check, es muy fácil. Setup Node.js Environment. Esto es justamente lo que queremos. Vamos a ver cómo se hace. Dice que habría que utilizar esto. Le podemos indicar la versión de Node.js. Le podemos decir también el token, por si queréis instalar dependencias privadas de una organización o lo que sea. Si tiene que utilizar una caché. Tiene un montón de información. También, pues, incluso cambiar el registro, porque a lo mejor no quieres utilizar el registro de NPM, sino que quieres utilizar otro. Aquí tenemos un ejemplo, justamente, donde en los steps está haciendo el checkout, que vas a ver que lo del checkout lo vas a hacer casi siempre. Y aquí tendríamos lo de usar la acción de Setup Node. Y aquí tenemos dos pasos. Vamos a copiar esto, porque es lo que queremos hacer. Vamos a quitar ya todo esto, que tampoco lo necesitamos ya. Y vamos, bueno, aquí queda un poco raro con el div, así que vamos a ir aquí directamente. Y aquí, fíjate que se queja de que este valor no está bien. Esto es más que nada por el tema de la tabulación, ¿no? O sea, si ponéis mal la tabulación, normalmente se va a quejar porque va a decir, esta tabulación no va aquí y tal. Vale, le decimos a Setup Node.js. Le decimos que queremos utilizar la versión 18, en este caso. O le podemos decir la versión 20.x, ¿vale? Le podéis decir la versión 20.x, como decir, bueno, la versión 20.x, lo que sea. O una versión en concreto, lo que queráis. Esto automáticamente ya lo hará. Y le podéis poner la caché con el nombre que sea de npm. Y ahora que tenemos todo esto, ya podemos ejecutar, por ejemplo, podemos hacer un run npm ci o npm install. Dependiendo, ci es más rápido, pero necesitas el archivo package log. Esto no es muy importante, en este caso lo estamos utilizando con npm, pero es muy importante que sepas que lo puedes hacer con cualquier tipo de proyecto, con Python. No hace falta que sea de Node, sino que con Python, PHP, C Sharp, con lo que tú quieras, lo vas a poder utilizar. En este caso, que es un proyecto bastante antiguo, vamos a tener que utilizar el legacy peer depths, porque hay algunas dependencias que no las está tratando bien y si no, pues fallaría. Y le vamos a decir que también haga un npm run build para que, en el caso, voy a mirar si en el package.json hay un build. No hay un build, ¿vale? O sea que no va a hacer ningún tipo de build. La podría, podría añadirle el build para ver si lo hace, no sé. Lo podemos ejecutar aquí primero para ver si podría hacer la build o si no nos va a dejar. Parece que sí que funciona. Pues vamos a hacer que haga la build, npm run build, y así hacemos ya todos estos cambios. Vamos a, primero, añadir este script, ¿vale? Que me ponga aquí el commit automáticamente. Y aquí vamos a ejecutar primero la instalación y luego la build, para ver si esto no funciona. Esto que ahora estarás diciendo, oye, ¿cómo hacen lo del commit? Esto es porque ahora, tanto GitHub Copilot como SuperMaven, como casi cualquier inteligencia artificial, te pone un botón mágico que te escribe automáticamente el commit. Y, bueno, por no escribir, pues eso que te ahorras, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos a pushear los cambios. Y ahora, pues nada, volvemos otra vez a nuestra action. Fíjate que es rapidísimo, porque es que lo acabo de pushear y ya está trabajando ahí. Bueno, mientras esto, vamos viendo que te va a indicar cuánto tiempo tarda, cuánto tiempo hace que han hecho esto. Puedes tener aquí un filtro por ramas, obviamente, porque ahora lo estamos haciendo todo en main, pero luego haremos una PR rápida y veremos que podemos filtrar también por esto. ¿Quién ha sido la persona que lo ha hecho? El status, si ha fallado, si no ha fallado, si está en cola, un montón de cosas. Mira, ya ha terminado esto, vamos a ver si ha funcionado. Ha tardado 20 segundos. Esto es una maravilla, esto que veis aquí, que ahora se ve muy sencillo, porque, como veréis en el curso, se pueden hacer diferentes pasos. O sea, que dependiendo un paso de otro, se van conectando entre que dependan. Los podéis hacer trabajos en paralelo, en cascada, es espectacular. En este caso, pues ya podemos ver los pasos. Primero el checkout, que se ha traído los cambios del repositorio. Setup Node, donde ha instalado Node.js. Ha hecho la instalación perfectamente. Aquí podríamos añadir también, veis que me está dando la información del funding y tal, para evitar esta información que nos está como ensuciando un poco el log de nuestro Continuous Integration, de la GitHub Actions, podríamos hacer eso. También podríamos quitar lo del audit. No pasaría nada por dejarlo, por si hay algún problema grave. Pero la verdad es que el audit de NPM no es muy útil. Hay muchas mejores opciones que la de NPM, porque te suele dar muchas audiciones de seguridad que no son correctas. Y aquí podemos ver que luego ha hecho la build y que ha funcionado correctamente. Así que ya estamos automatizando todo este tipo de tareas. Pero para hacer algo que sea un poquito más útil, porque hasta ahora, pues esto, claro, sí, estamos automatizando estas tareas, pero tampoco me está evitando errores como tal. No me está evitando un error que diga, ostras, me ha salvado la vida mi Continuous Integration. Al menos hacer la build ya es algo, porque queramos o no, la build es lo que nos permitiría luego desplegarlo a cualquier sitio. Pero, ¿qué podríamos hacer? Pues mira, este proyecto me di cuenta que no tiene ningún tipo de linters. Si nos ponemos a mirar aquí, la calculadora, pues está un poco, no está muy bien lintado, ¿no? Así que podemos ponerle un formateador o un linter que no se tenga que configurar mucho, algo que sea muy rápido. Y mi favorito es estándar. Así que vamos a instalar estándar. Es una dependencia de desarrollo. Vamos a decir que nos la guarden el package lock para que el NPM CI funcione correctamente. y que utilice el legacy peer devs para que no nos dé ningún error, ¿vale? Así que este sería el comando para este proyecto. Muy bien. Ahora esto nos instalará la dependencia. Mientras la va instalando, que a lo mejor tarda un poquito, vamos a ir al package.json. Mira, creo que ya lo he instalado. Y vamos a ir, si ya lo he instalado, vamos a instalar aquí sling.config. Le vamos a decir que esto va a extender, 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 node, node modules, standard, sling, ¿vale? Y aquí lo ponemos aquí. Y ahora, fíjate que está en rojo. Ya tengo el Visual Studio Code instalado correctamente, la extensión de sling y tal. Ya me detecta todos errores. Y si guardo, vale, pues me las arregla. Y aquí, pues si guardo, me las arregla. Así que ahora lo que podríamos hacer es, pues para evitar que alguien pueda comitear errores en el repositorio, para no permitirlo, podríamos poner aquí un nuevo script que sea linked y le vamos a poner standard, que al ejecutarlo, pues diga, ostras, tienes errores en tu código, revísalo. Y aquí, aquí que tenemos la build, antes de hacer la build, vamos a decir, vale, antes de hacer la build, vamos a asegurarnos que realmente el código lo está lintando correctamente. Así que vamos ahora a instalar, vamos a comitear todos estos cambios. Vamos a traer el package, ¿vale? Esto sería la nueva instalación de standard. Bueno, si no, ya lo pongo yo. Bueno, add standard linting, perfecto. Aquí tendríamos el lint, add lint script to GitHub Action, ¿vale? Aquí tendríamos, bueno, esto hemos intentado arreglar fix lint files, ¿vale? Y estos los vamos a ignorar. Vamos a ignorar la carpeta dist para que no nos dé más problemas, que está ahí como que nos pide esos cambios, ¿vale? Ignore dist folder. Y sincronizamos los cambios. Y ahora va a pasar una cosa muy interesante, porque hasta ahora no hemos visto una acción que no funcione. Así que vamos a irnos por aquí, a ver si ahora ya está, ya ha detectado la acción. Entramos, vamos a ver cómo va haciendo cada uno de los pasos, instaladas dependencias, ¿vale? Fíjate que ahora, fíjate que ahora no me ha dicho nada de el dinero ni la audición, o sea, ni auditar las vulnerabilidades. Y esto es muy interesante, porque aunque parece una tontería, tanto lo de el pedir dinero y auditar, tarda unos pocos segundos, puede ser un segundo, dos segundos, que sé que puede parecer muy poco, pero Moose antes lo estaba comentando sobre el optimizar el despliegue a producción. Y aunque dos segundos parece muy poco, al final, si tú haces muchos despliegues a producción, cada segundo cuenta. Pero fíjate en esto, que esto es lo realmente interesante. Hemos añadido el linter, el script del linter, y me está fallando aquí. Y no solo te está fallando aquí, es que tú vas al repositorio y fíjate lo que te va a enseñar aquí. Te dice, eh, fallo. Aquí ha habido un fallo. Y le das al fallo, te dice fallo, fallo, te vas a los detalles, y aquí tenemos el linter. Me ha dicho que todos estos ficheros, cuando hemos ejecutado el linter para ver si el código estaba correctamente formateado, nos ha dicho que no, que hay un montón de errores, y por lo tanto, una vez que falla, ya no sigue ejecutando el workflow. Porque dice, bueno, si he fallado aquí, pues entonces ya no voy a continuar. Esto que sepas que se puede arreglar, entre comillas, quiero decir, lo que se puede hacer es ignorar los fallos. Hay veces que puede haber un step, que por lo que sea no es crucial, que si falla, lo ignore. En este caso, por defecto, si falla, hace un fail y ya está. Lo para totalmente. Pero que sepas que se puede llegar a ignorar si es el caso de que no te importa que se ignore. Vamos a arreglar todos los errores del linter, que tenemos por aquí. También el del bitconf. Y ahora, todos estos cambios, vamos a fix linterrors. Y vamos a confirmar todo esto. ¡Ay! Que lo he dejado sin... Lo he dejado a estos dos, los he puesto sin nombre del commit. Pero bueno, no pasa nada. A ver si me deja aquí. Vale. Fix linterrors. Y ya está. Vamos a llevarlos. ¿Vale? Y mientras... No sé, se ha quedado ahí como pensando. Mientras, vamos a ver aquí, en actions... Fijaos que es que está rápido. Sí, es que es rapidísimo. Ya vamos a ver un error. Fijaos que tengo dos actions que se están ejecutando a la vez. Esto es una cosa que siempre vas a querer evitar por dos razones. Lo primero, porque pueden entrar en colisión. Y lo segundo, porque cuesta dinero de forma innecesaria. Es verdad que tienes una capa gratuita, pero es posible que las Gihap actions la utilices como en Platzi y digas, ostras, esto lo quiero evitar. No quiero que las dos ocurran en paralelo porque ¿qué más da? Si tengo una nueva, solo quiero que se ejecute la nueva. Eso lo vamos a arreglar ahora. Fíjate, la anterior ha fallado, pero la nueva, que ya tiene todos los cambios del linter, pues sí que ha funcionado correctamente y todo perfecto. Un trucazo que está muy bien es que si entras aquí, fíjate que aquí hay como tres puntitos. Hay como tres puntitos. Y aquí pone Create Status Batch. Esto aquí te da como lo típico, esta típica etiqueta que se pone en el Orritmi. Ves que pone aquí lo que queramos. Esto lo podéis cambiar porque aquí le hemos puesto este nombre para que se notase que era justamente eso. Pero si vamos al Workflow que hemos creado aquí y en lugar de lo que queramos, ponemos algo más serio, como, no sé, CI, Platzi, vamos a ver, Platzi CI. Platzi CI. Pues este sería un nombre mucho más interesante. Change Name. Cambiamos el nombre. Vale. Sincronizamos. Y utilizaríamos este nombre. Pero lo que quería comentarte es que este batch lo puedes copiar, incluso puedes elegirlo por rama, diferentes eventos, lo que sea. Y además te pones si ha pasado o no ha pasado. Este batch lo puedes copiar, te lo puedes llevar al Ritmi y queda súper bien, ¿no? Que en tus proyectos pues hagas esto, que te vayas al Ritmi, bueno, o le crees un Ritmi, pues en este caso no tenemos un Ritmi, y lo pongas aquí y entonces pues nada, ahora ya tienes el Ritmi y te aparecerá esto. Y visualmente cualquier persona podrá ver si ha fallado o no ha fallado el último paso que tenías. Más cosas que podéis hacer, obviamente, una vez que tenemos, antes de hacer la build, también deberíamos hacer los tests, ¿no? Y esto debería de ejecutarse perfectamente. Ahora bien, vamos a poner add test y mientras se ejecutan los tests y vemos si funcionan y tal, una cosa súper importante. Uy, esto es porque no me trae los cambios antes, el del Ritmi y estoy ahí intentando, vamos a poner este para la divergencia, ¿vale? Ay, que no lo, ahora, que no lo había ejecutado y ahora lo, vale, quitamos esto y pusheamos. Vale, una cosa muy interesante que tiene es el tema de las matrices. Las matrices no es de matrix, pero casi, y es que, claro, ahora estamos utilizando una versión en concreto de Node, estamos diciendo, no, utiliza exactamente la versión de Node 20x, ¿vale? Esto está bien, pero a veces, por lo que sea, queremos utilizar más de una versión diferente de lo que queremos ejecutar. Para eso, le podemos indicar que queremos tener una estrategia que tenemos una matriz donde vamos a utilizar una versión de Node diferente en cada una. Imagínate que en tu proyecto, pues, estáis soportando tres versiones. Le vamos a decir la 18, la 20 y la 22, ¿vale? Son tres versiones que estamos soportando. Vale, en este caso, no sé qué le dice a este, que ahí se estaba quejando de algo, pero bueno, tenemos la estrategia que tenemos una matriz de tres versiones de Node, 18, esto no solo lo puedes hacer con Node, lo puedes hacer con versiones de Python, hay un montón y de hecho, en código abierto se utiliza mucho para probar una biblioteca en diferentes versiones. Entonces, vamos a Add Matrix Strategy y vais a ver que esto es súper potente porque uno va a hacer que cada una sea en paralelo, va a probar tres versiones distintas y lo que va, ves, tenemos aquí ahora tres jobs y te dice, tengo tres jobs completados. Si entramos, aquí tenemos tres versiones del job totalmente distintas. Entramos en una, en una se utiliza una versión de Node, en otra se utiliza otra y entonces aquí de forma paralela se están ejecutando las tres. Esto es súper poderoso a la hora de hacer el mismo trabajo para tres versiones distintas, ver si a lo mejor falla en una en concreto, si pasan las tres y para dar soportes está súper bien. Fíjate que ahora ha funcionado. Es normal esto que pase que, a ver, no siempre tardan lo mismo pero normalmente las versiones de Node antiguas son un poquito más lentas, entonces es normal que sea la que más tarde pero fijaos que ahora tenemos las tres que funcionan correctamente que la duración total ha sido 33 segundos porque las ha hecho en paralelo, no las ha hecho que ha esperado una detrás de otra. Eso es un detalle súper importante. Ahora bien, la pregunta del millón. Oye, esto está muy bien pero yo no solo trabajo en la rama de main y ya está sino que a veces hago, pues claro, tengo, tengo compañeros y me hacen pull requests, me hacen ramas. Por ejemplo, alguien, imagínate que trabaja contigo y dice, ah, pues voy a arreglar los tests y crea una rama y dice, voy a arreglar los tests porque yo he visto aquí en los tests, he visto este y me he dado cuenta que este no debería devolver uno, debería devolver dos, ¿vale? Y dice, ah, vale, perfecto, pues muy bien, pues intenta arreglar este test, intenta arreglar, ahora veremos, ¿no? Entonces cuando cambia esto y publica esta rama, cuando veamos aquí en las pull requests que le va a invitar a hacer una pull request, ¿vale? Le decimos, vale, hace la pull request, le vamos a decir que el repositorio base es en nuestro propio, para hacer una pull request en nuestro propio repositorio, nos dice que sí, que lo puede emergear, que lo puede fusionar sin ningún problema, ¿vale? Nuestro compañero crea la pull request y dice, check in, ah, le dice, todo ok, pero está todo ok, no creo, ¿no? Porque lo que ha hecho realmente, si ejecutamos los test, vamos a ver que nos falla uno, nos está fallando uno, porque ha roto el test, no debería romper nada, y tenemos que asegurarnos que las pull requests también se revisan, por eso, cuando vamos a nuestra Github Action, no solo vamos a controlar que cuando sea la rama main, aquí podéis poner tantas ramas como queráis, pueden ser todas las ramas, o sea, no solo porque tenéis que poner un nombre, se puede hacer de diferentes formas y también le podéis indicar para pull requests, podéis hacerlo también por ramas y decirle, vale, para las pull requests que son main, pero no solo pueden ser en push, puede ser cuando se abren, cuando se cierran, cuando se sincronizan, tened en cuenta que estos workflows sí que se utilizan mucho para la integración continua, cuando integramos el código, pero también puede ser cuando hay todo tipo de eventos, ¿vale? No solo cuando enviamos código, puede ser cuando se cierra, cuando se cambia algo, cuando pueden ser mil millones de cosas, tenedlo en cuenta porque incluso podéis tener un cron job aquí, podéis decir aquí, vale, pues quiero que haya un, o hacerlo incluso manual, podéis hacer que sea manual, que haya un botón al ejecutarlo, o sea, son súper, súper poderosas en este caso, ¿vale? Entonces, para hacer que las pull requests se revisen para evitar esto, vamos a hacer este cambio y le vamos a decir, oye, también te tienes que ejecutar en las pull requests que sean contra main, para cuando se quieren integrar cambios en la rama principal. Entonces, vamos a añadir esto, lo vamos a hacer en la propia rama, entonces, a pull requests, ¿vale? Hacemos el commit y subimos los cambios y aquí, cuando ahora veamos el cambio, fijaos que deberíamos ver, ahora no sé, ahora, ahí tenemos, deberíamos ver que ahora de repente hay unos checks que dice que no se han completado. Tenemos aquí que está pendiente la posibilidad aquí de que dice, oye, esto está pendiente todavía, fijaos que ahora todavía me da la posibilidad de hacer el merge pull request. Esto lo podéis cambiar en los settings, en los settings podéis decir, oye, es obligatorio que estos checks pasen para poder realmente fusionar los cambios. Ahora, aún sale como en verde, pero podéis cambiar que si hay checks en rojo no se permite el poder fusionar los cambios, esto lo podéis hacer o que se pueda hacer solo la gente que sea administradora, todo este tipo de cosas se puede hacer, pero lo bueno es que ahora en la pull request pues ya estamos chequeando que realmente alguien no nos esté rompiendo nuestra aplicación. En este caso ha hecho un cambio que nos está rompiendo un test y por lo tanto hasta que no arregle esto no le vamos a dejar que de alguna forma pues lo vaya a fusionar. Ahora bien, imagínate que tenéis el problema que teníamos antes que decíamos que se estaban haciendo muchas acciones, muchos workflows y esto lo queremos limitar de alguna forma. Pues lo que podemos hacer es decirle oye, voy a decirle la concurrencia que debe tener para trabajar este workflow. ¿La concurrencia qué quiere decir? Nosotros le podemos decir que lo que hace por defecto es un workflow se ejecuta después del otro, después del otro, pero no espera que termine el anterior. Por lo tanto, la concurrencia digamos que es infinita. O sea, si tú tienes que hace 10 cambios y los vas puseando pues vas viendo que se van ejecutando. Por ejemplo, si vamos aquí en el package y le digo venga, voy a cambiar aquí la versión. Nos vamos aquí a los cambios y digo change, ¿vale? Subo y sincronizo este cambio. Voy cambiando otro y le digo venga, mientras, le digo venga, otro change y lo subo. Y vamos a poner un tercero y pongo aquí que otra vez que change. Entonces, he subido y sincronizado tres cambios. ¿Qué va a pasar aquí en la pull request? Que si vamos a las actions, fíjate, bueno, este es porque dos minutos, vale, fíjate que este ya se está levantando, este también y ahora se está levantando un tercero y se están haciendo los tres a la vez. Se están haciendo los tres a la vez y lo que os decía es no tiene sentido que se hagan todos a la vez cuando ya hay un último para que vamos a estar ejecutando algo que ya no tiene sentido que lo mire porque en realidad es peligroso porque imagínate si fuese un despliegue podríamos hacer que el primero tarde más que el último ya haya una race condition y entonces los cambios que vamos no sean los correctos y también porque seguramente los últimos cambios son los que realmente queremos que sean los que se revise y todo esto. Para eso se puede utilizar el concepto de concurrencia. La concurrencia la tenemos que poner aquí y le decimos vale, la concurrencia nos va a asegurar que solo se van a ejecutar los workflows que queremos. En nuestro caso solo queremos uno en concreto y para eso los tenemos que agrupar pero ¿cómo los agrupamos? Los podemos agrupar a mano y poner aquí un nombre y decir Word pero el problema de poner uno a mano es que entrarían en conflictos los que hacemos en la pull request con los que hacemos en main y esos dos sí que tiene sentido que de alguna forma se hagan de forma separada porque no es lo mismo lo que hacemos en nuestra rama principal que lo hacemos en la pull request imagínate la gracia que se cancelase el de la rama principal porque alguien ha subido en la pull request no tendría sentido entonces lo que podemos hacer es vamos a utilizar un prefijo y vamos a utilizar la referencia que tenemos porque tenemos un montón de variables que nos dan contexto en este caso dentro del workflow podemos acceder a la variable de contexto github y podemos aquí sacar el nombre de la pull request el nombre del commit el hash del commit ¿qué usuario ha creado esto? o sea se puede sacar un montón de información en este caso nos va a dar la rama o etiqueta que ha desencadenado la ejecución del flujo de trabajo y en este caso en la pull request lo que nos va a dar es como nos va a dar como una identificación para saber qué es esa pull request en concreto entonces no va a entrar en conflicto con otras pull requests así que vamos a agrupar todos los workflows que se hagan tanto en la pull request como main utilizando esta referencia y le vamos a decir que tiene que cancelar todas las que estén en progreso así nos vamos a asegurar que solo se puede ejecutar una y lo que va a ocurrir aquí si ahora vamos a poner aquí use concurrency ¿vale? y sincronizamos los cambios pero aquí hago otro cambio y lo subo y debería haber entonces pues otro change vamos a hacer vamos a hacer unos cuantos para que veamos ahí viene el efecto dramático ¿vale? subimos este cambio lo sincronizamos vamos a subir otro cambio más y lo sincronizamos vale fijaos lo que está pasando esto que aparece aquí esto lo que ha hecho es que ha detectado que un nuevo trabajo iba a llegar y ha cancelado los anteriores y se ha quedado solo con el último fijaos que esto es lo que ha pasado aquí antes ¿no? que ha dicho ostras tenía tres diferentes que tendrían que haberse ejecutado que son los tres cambios que he enviado y de repente ha llegado otro pues lo que voy a hacer es cancelar los anteriores porque no tiene sentido porque ya me lo ha puesto de hecho si entramos vais a ver que lo dice aquí cancelado porque había una propiedad más alta con la request sí y aquí tenemos la referencia referencia pool one merge no sé si se ve creo que no se ve lo voy a subir porque creo que queda ahí debajo esperad un momento aquí lo tenemos vale pone cancelando porque tiene más propiedad esperando la la petición ci guión referencia barra pool barra uno merge esta referencia es justamente lo que tenemos aquí vale esto es que ha cambiado sería esto así que ya ves que así es como evaluarías todos los contextos que tienes ves que tienes github inputs bars así también podrías acceder a variables de entorno de todo tipo si quieres más información sobre toda la información contextual que tienes disponible fíjate que tienes el contexto de github y lo que te decía el nombre de la acción el path la referencia el repositorio aquí tienes un montón de información a la que puedes acceder variables de entorno tienes también el nombre del job la referencia está la que hemos utilizado ahora tienes un montón de información pero hay más de variables de entorno lo tendrías por aquí para acceder a una variable de entorno para más variables tendrías los secretos hay un montón de información que puedes acceder dentro del workflow así que esto sería una introducción a las Github Actions ya ves que es súper divertido jugar con ellas pero por supuesto te recomiendo mucho el pedazo de curso que habrá hecho ahí Juan José Torres yo tengo un montón de ganas de echarle un vistazo para seguir aprendiendo para nunca parar de aprender así que espero que te haya gustado esta introducción que te haya picado el gusanillo para que nada en cuanto puedas le echas un vistazo al curso de Juan José Torres y lo disfrutes y sigas aprendiendo sobre Github Actions que es algo que ya verás que cuando entres no vas a querer salir y dejar de utilizar nunca no vas a tener